y del mejor deporte. Nos acompaña el señor alcalde, como tiene, sé que tiene un acto también dentro de unos instantes, sí que le invitamos, verdad, que nos dedique unas palabras. Un fuerte aplauso para Alfonso Polanco. Bueno, pues muy breve también y muy a gusto aquí con el patriarca ahí controlando cómo nuestra casa sigue en pie y sigue funcionando muy bien. Bienvenidos a todos a Palencia. Muchísimas gracias, Marta, como siempre, por que tu empresa esté siempre en la sociedad palentina y ayudando a que Palencia sea más grande. Y lo hacéis muy bien, participáis siempre en donde os llaman. Intentáis también entrar en muchas más casas y mucho éxito para esta gran empresa y esta gran marca que Renoli tanto hace por nuestra provincia y por nuestra ciudad. Muchas gracias, Presidenta, a la Diputación, que también es importante que nuestra Diputación esté implicada y esté presente siempre en todos estos eventos. Y, por supuesto, a mis compañeros, los alcaldes y concejales de la provincia. Un saludo muy especial también al tejido empresarial de Palencia, que yo creo que es fundamental que se implique para que a través de una gran competición podamos dar a conocer las bondades de nuestra tierra. Y también a los organizadores de la Vuelta a Ciclista España, que están aquí con nosotros hoy y que eso quiere decir que este nuevo equipo que en Palencia ha saltado y que tiene ganas de hacer algo importante para nuestra ciudad tiene el respaldo de una gran organización como es la Vuelta a Ciclista España, que tiene el conocimiento, que tiene las ganas y que tiene todos los apoyos para sacarlo adelante. Deciros que Palencia es una ciudad que ama al deporte, que apoya al deporte. De hecho, somos la quinta ciudad que más se invierte en deporte, no solo en instalaciones deportivas, no solo en deporte base, no solo en hábitos saludables y que también para nosotros es importantísimo mostrar nuestra ciudad y, por supuesto, nuestra provincia a través del deporte. Así que muchísimo ánimo a los organizadores, mucha suerte y todo el respaldo de todos los palentinos. Gracias.